Al Límite con Nuestra Gente Ahorita toda la vida, eso sí, yo lo he dicho, gracias caballero, sí, pues sí Bueno, cuéntenos un poco acerca de este evento, cómo es el festival Sancocho Fes El Sancocho, el Sancocho es un evento más bonito, muchachos, vea Eso es una revoltura de cosas, así como el Sancocho que yo hago en la casa Que le he hecho papa, la yuca, la racacha, que el pollito, la carne Así mismo es esto, mi hijo, vea, es que eso tiene danza, teatro, cine, fotografía Un montón de conciertos, la cosa más bonita No, perdón, es que ando más enferma como de una toma Sí, sí, y entonces eso vamos a tener de todo, de todo, eso es una cosa más bonita Vea, eso tenemos gente que viene de Estados Unidos, por allá hay un argentino mirándome Y que es un bizcocho además, si ve cómo le va a ver ese micrófono, usted me va a disculpar No, no, no lo preocupes Y entonces eso vamos a tener tres días de conciertos Y pero es que hay una cosa más bonita, se vestía a mi hijo Cuéntenos que es lo bonito ¿A usted le gusta el estudio? El estudio, sí, me fascina Ay, mi hijo, vea, a mí también me gusta, yo puedo tener estos 40 añitos apenas que usted me ve Ah, no, está joven, muy joven Eso que yo digo 40 porque yo no me quito la edad, pero vea, eso yo con esos 40 que tengo, a mí me gusta aprender de todo, de todo y entonces eso nosotros vamos a tener talleres de clown, de danza contemporánea, de cine, de escritura, de alimentación sana, de derechos humanos, una cantidad y yo voy a ir a todos, a todos, a todos voy a ir. Cuéntenos un poco por qué el festival, por qué realizar este festival. Ahí es que vea, ustedes si se han dado cuenta que por ahí que matan gente, que roban a la gente, que uno encuentra por ahí cuerpos desmembrados, ese montón de cosas tan horribles y nosotros dijimos no, que va, que va, no nos pueden volver la ciudad a hacer una cosa tan fea, vamos a hacer una cosa bonita, vamos a hacer un festival y mire si no, si no, dale una burla. Es que sí, claro. Pero qué es eso, no aprovechen, ay no, que es que son más aprovechadas también. Y mire, y es que esto es para chiquitos y para grandes, mire por allá todas esas enanas, mire. Salude, por allá está el argentino vicioso, véalo. Saludos para la gente de Colombia. Sí, 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 bueno, y entonces así es que como nos vamos yendo, apostándole a otro cuento diferente, un cuento de alegría, de paz, que cuento de muertos y de cosas horribles, no, nosotros estamos es para pasarla bueno, sí. Exacto, me parece genial, entonces, ¿desde qué hora va a empezar durante los tres días todo este show? Este está como bajando la voz, yo no le escuché, ¿qué? ¿Qué mijo qué? ¿Desde qué horas va a empezar durante los tres días todo este show? Ah, no, pues es que vea, eso empieza desde que uno se levanta por la mañana, yo me levanto pensando en eso, ahorita va a haber un carnaval que va a terminar por la noche allá en la plaza, en la biblioteca, allá vamos a tener un concierto, por ahí hay, en mi resto de familia, por ahí está, por ahí está, y le vamos a hacer una presentación nosotros, mis hijos, mis hijas, las vecinas chismas, chismosas, todos, a todos los invitamos, a todos, porque uno, a todos los quiere decir que sean chismosos y mala gente, no importa, y mañana, es que a las cuatro de la tarde, a las cuatro de la tarde empiezan conciertos, y los conciertos son de todo, vea, vamos a tener música del Caribe, del Pacífico, vamos a tener disque jazz, yo no sé qué es eso, blues, veis, yo no sé qué es eso, pero vamos a tener, y uno hay que allá ir a bailar, vea la que me dice ponerte. Está genial. Ay, es que Dios me dice, porque yo dije, yo por allá me voy a ir, linda, linda, sí, el domingo también, desde las cuatro conciertos, vienen unos artistas fabulosos, teatro, vamos a tener de todo, danza, uno, muchachos que baila más bueno, y eso que, si como lo bailan, lo mueven en otra parte, yo quiero, es que yo mejor dicho, vienes a aprovecharme de todo. Vizcocho. Vizcocho. Bueno, como verán, esto es lo que está pasando aquí en el municipio de Tuloa, así que vamos a recibir una invitación de nuestra invitada especial, invitemos a todas las personas a que vengan a este festival, ¿ok? Pues bueno, yo los quiero invitar a todos, a todas, bizcochos, chiquitos, grandes, todos, 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 vengasen para acá, viniéndose rico, vengasen, vengasen para acá, que hay mucho que hacer, son tres días de fiesta, tres días sabrosos, ¿cierto, muchachos? Vengan, que esto todo es gratis, que todo es, eso es para todos, vamos a tener comida de mercado campesino, vamos a tener unas, unas puestas, buenas bizcochas, ay pero tan lindas, vamos a tener de todo gratis, sabroso, vean, aquí están todos los que les gusta todo gratis, aquí están, vengase, vengase. Ok, si les gusta todo gratis, entonces lo invitamos a que se acerque a este gran festival, que es una explosión cultural y artística aquí en el municipio de Tuloa, y con esto pues los voy a dejar con imágenes de todo lo que va a suceder en medio de este festival, el Sancocho Fest. ¡Vengas, vengas, vengas! Vengas, 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 v ¡Vamos! 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 Bueno, en este momento, pues seguimos aquí, pronto a iniciar este gran festival, como es el Sancocho Fest y nos encontramos con un gran amigo, y lógicamente instructor en la parte del teatro, como es el señor Arcesio Ramírez, Salazar Ramírez. Bueno, señor Arcesio, cuéntanos un poco acerca de cómo inicia el teatro en el municipio de Tuluá. Bueno, pues para hablar del teatro y del movimiento cultural de esas artes, pues tocaría remontarnos más o menos a los años 20, 30, donde pues Tuluá siempre ha sido un lugar de paso y pues mucha gente que viajaba, digamos, de Buenaventura a Bogotá a través de los barcos, pues llegaban acá con sus compañías y pues tenían un espacio que es donde hoy queda el actual Banco de Bogotá y pues ahí comenzaron a gestarse, pues digamos, ciertas presentaciones. Sin embargo, pues ya mucho más adelante, más configurado, digamos, finales de los años 60, principios de los 70, hubo un personaje muy interesante que el sitio donde estamos esta tarde, pues lleva su nombre, es el señor Lino Mora Escobar, que pues es el pionero más bien en el teatro popular. El hombre trabajó muchísimo con el tema de incentivar la parte teatral en jóvenes y niños y un estilo muy particular que es el tema del radioteatro. Él tenía una compañía que llamaba Radio Teatral Esperanza y pues ahí comienza pues como a gestarse el tema de la formación actual, o la gente actual de la parte teatral. Luego pues vinieron compañías muy importantes como el Taller Teatral Tuluá, que logró un gran reconocimiento y un gran aporte pues a todo el desarrollo cultural del municipio, vinculándose pues a demasiados temas, a diferentes temas. Entre esos el fortalecimiento que se le dio, digamos, a la feria de Tuluá, con el tema del carnaval del pueblo, que fue otra compañía pues ya más de parte de Ancística, pero que se trabajaba también en el tema de fortalecer la identidad cultural del municipio. Luego pues obviamente el municipio comienza a crecer y comienzan también a generarse otro tipo de movimiento. Estamos hablando pues así, asaltos históricos, digamos, el grupo Siembra, que es importantísimo, que se hace a través de la Casa Popular de Cultura y dirigido por el maestro Anuar Cabrera, que también trabaja la parte de incentivar desde las comunidades el teatro popular, el tema de títeres, el tema de hacer reflexión con respecto a los temas que incluyen en su comunidad, pues fortalecieron. Luego ya venimos nosotros que somos como los hijos o aprendices de todo este proceso, donde nace también el grupo Entre Tablas, donde nace el grupo Opsis, la maestra Diana Marcela Suárez, donde nace Entre Tablas con el maestro Javier Blandón, donde nace muchos, muchos colectivos. De hecho, en estos momentos yo creo que Tulva tiene un proceso muy interesante, gracias obviamente a un programa municipal que fortaleció bastante todas las artes, no solamente la parte teatral, sino pues todas las artes, ese programa Construyendo Futuro que nos ha permitido apoderar unos espacios y también encantar a los jóvenes en diferentes temas artísticos. Pero en el tema teatral ya tenemos, creo que por ahí unos nueve grupos de teatro, y pues incentivando, ya no solamente desde el quehacer cotidiano, como se dice en el largo de los muchachos, el tema del tiempo libre y mirar a ver qué hacemos, sino pues que ya muchos están visibilizando como un proyecto de vida al arte. Entonces ya tenemos no solamente muchachos de aquí que estén vinculados, sino que ya todos, hay alguna gran cantidad de muchachos que están en la universidad proponiendo o proponiéndose en ser profesionales en las artes y en otras áreas para seguir fortaleciendo ese tejido social que es tan importante y que realmente se genera desde las artes. Ok, señor Arcesio, cuéntenos, en este momento aquí en Tulva, pues tú nos acabas de decir, claro está que ya en este momento hay como unos nueve agrupaciones, cierto, que están manejando la parte teatral, pero ante las personas que, pues digámoslo así, no participan de un grupo teatral que no hacen parte pues como tal de esta producción artística, ¿qué les ha parecido? O sea, ustedes mismos como directores, gestores de esta parte cultural, ¿cómo ven la parte del público cuando se realiza un evento cultural y más como el que está por iniciar como es el Sancochofez? ¿Cómo es la apreciación de la gente, del público, ante esta clase de presentaciones culturales? Mire, hay una cosa muy importante y es que Tulva pues anda en una línea paralela con el de la violencia, muchas veces los medios de comunicación solamente se centran en el tema de violencia y todo lo que sucede, pues obviamente es necesario informarlo, pero hacemos demasiadas cosas, quizá muy tímidas y calladas, pero el resultado de lo que se vive ahorita con el, por ejemplo, con el Sancochofez, que no solamente los colectivos teatrales, musicales, sino fotográficos de poesía y gente que le quiera apostar al pensamiento, pues le está generando a la ciudad una dinámica completamente diferente. Entonces, pues yo creo que la apuesta que se ha hecho desde todos estos colectivos de aportarle el público, el público se entrega al principio tímidamente, pero ahorita hay una participación muy masiva, porque ya por lo menos, y me han confirmado amigos que ya me han hecho reservaciones de decir, ve cómo vamos a hacer para llegar a Tulua, como gente que está interesadísima en ver cómo se maneja la temática, porque realmente es una apuesta distinta para construir eso que queremos y es transformar ese imaginario que tenemos de Tulua como ciudad violenta y como dejarla ver como una ciudad que le apuesta a la vida desde las manifestaciones artísticas. Bueno, señor Arcesio, muchas gracias por su información y pues para finalizar, pues hacerle como una invitación a la juventud de que puedan integrar agrupaciones culturales, artísticas, pues para que su vida sea, qué sé yo, un poco mejor en cuanto a la parte personal, ¿no? El arte siempre es un proyecto de vida de transformación, constantemente se permite uno recrear, crear y construir vida desde las artes, siempre es una apuesta por pensar y pensarse un poquito más allá en una comunidad, entonces pues la invitación es que no solamente lo vean como la parte recreativa, sino como un proyecto de vida, que lo vean como una posibilidad para salir de esos estancamientos del pensamiento y pues permitirse vivir, vivir alegres, vivir en una constante fiesta, pero desde para la vida, entonces pues la invitación es que se arriesguen, que si no saben y tienen curiosidad, pues que se arriesguen a coger una guitarra, que se arriesguen a escribir, que se arriesguen a cantar, que se arriesguen a actuar, de todos modos todos hacemos parte de un tejido social que pues si se hace con arte, pues se va a hacer con mucho más amor. Bueno, señor Arcesio, muchas gracias por su invitación y pues esto es lo que en este momento está sucediendo aquí en el municipio de Tuluá y esperamos que les pueda gustar a todos ustedes todos estos eventos que estamos llevando a cabo para que ustedes se informen de lo que está sucediendo a nivel del baile. ¡Gracias! 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 con disfresos con disfresos y 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 seguimos aquí en este gran evento ya próximo a iniciar con este gran carnaval para dar inicio al sancocho fest y nos encontramos con dos invitados muy especiales que lógicamente pues vamos a estar hablando con ellos el señor como te llamas soy poncho salas poncho salas haces parte de la agrupación si el caribe funk caribe funk bueno cuéntame un poco del caribe funk que toca el caribe funk según lo según el nombre debe ser algo de sí música del caribe como fusionada con un poco de funk tal cual bueno ahora como yo no sé hablar inglés todavía entonces eh que ella también nos hable pues acerca de la participación dentro del de este festival como es el sancocho fest y 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 bueno que nos pueden que nos puedes hablar acerca de la agrupación y y bueno que nos pueden que nos puedes hablar acerca de la agrupación y creando un punto de conexión entre la música raizales de áfrica con 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 américa bueno y más allá de eso buscamos la manera de entretener a un público que llora que sufre y que y que también está en una situación compleja igual que todos no entonces música hecha con mucho cariño para todo el mundo ¿cuándo se van a presentar ustedes? mañana sábado mañana sábado y ellos cuantas presentan? hoy hoy a las 8 bueno y en cuanto a la agrupación de ellas que nos pueden hablar bueno ryan tenis es una banda de música norteamericana un poco de folk, bluegrass, funk, country, música bastante raizal de Estados Unidos y bueno es un poco de otra cosa distinta a lo que estamos acostumbrados a escuchar como para abrir un poco la cabeza de lo que de lo que siempre escuchamos ¿no? y hacerle un poco también la la guerra reggaetón que no es malo pero pero hay cosas más interesantes exacto bueno entonces para finalizar quiero que ustedes dos le den la invitación a la gente de que se acerque a este gran festival y disfruten de toda esta explosión de cultura y arte que se va a manejar dentro del festival bueno toda mi gente de tu lado no te puedes perder esto porque esto esta buenisimo apenas estamos comenzando y realmente esto se pone bastante bueno la gente disfrazada todo el mundo vamos a la calle hace un carnaval de puta madre es una invitación gracias hasta luego bueno y de esta manera entonces nos vamos a ver como inicia este gran festival y de esta manera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!